Estamos compartiendo con la comunidad de Bluefield algunos temas como violencia intrafamiliar, prevención del consumo de alcohol y drogas y salud sexual y reproductiva. Los estudiantes de psicología comparten estos temas con el objetivo de ir sensibilizando cada vez más a la población en estos temas que son sensibles. Estamos abordando un poquito acerca de la definición de la violencia, los tipos de violencia que podemos encontrar, la verbal, la psicológica, la física, la emocional y también estamos como mostrando imágenes de los tipos de violencia que se puede mostrar de igual manera porque es muy importante, sabemos que un tema de que nosotros lo tomamos a la ligera o de igual manera es un tema que se toca bastante pero no lo tocamos muy a fondo en el sentido de que me vienen a decir insultos y yo no los tomo como que fuera algo grave o algo malo. sino de que me causa gracia y sabemos de que actualmente nos damos bromas con ofensas y eso es un tipo de violencia, aunque no lo notemos de esa forma es violencia y lo que nosotros queremos hacer es llegar a la población con esta información haciéndoles notar que todos esos factores son violencia y que nos pueden influir de igual manera en nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Hablarles de la importancia de lo que es tener un proyecto de vida, ya que esto conlleva un proceso ya sea a largo o corto plazo, la importancia de tener un proyecto de vida es que nosotros podemos lograr todas las metas que nosotros nos proponemos, por ejemplo le hablábamos a los compañeros de que cuando ya se es padre y los hijos nacen, se empiezan a los niños a educar de preescolar, primaria y secundaria y luego a que entren a las universidades, ya que el proyecto de los padres con los hijos es que ellos logran hacer personas con unas carreras o personas profesionales para su futuro, los preparan y si nosotros aprendemos a realizar estas actividades como personas, pues nosotros vamos a lograr hacer muchas cosas en nuestra vida. Son temas que no pasan de moda porque son cosas que tienen que ver con el desarrollo de cada etapa de los seres humanos. Esperemos que las personas a las que lo hemos compartido el día de hoy puedan ir y llevarlo y compartirlo a sus casas, con su familia, con sus vecinos y con todas aquellas personas que puedan estar necesitando de esta información. Agradecemos a las personas que están en el parque, que aceptaron que nuestros estudiantes compartieran este momento con ellos. Esta actividad tiene mucho que ver con la formación que hacemos en la Universidad Huracán de nuestros futuros profesionales. El trabajo de ellos comienza ahora, el trabajo de ellos es todos los días, el trabajo de nuestros psicólogos es día a día porque día a día construimos. Entonces, invitamos también a la población a que estudie esta carrera que es muy bonita y que prácticamente va a venir a apoyar a otras instituciones en la prevención, tanto de las drogas como de la violencia y otros temas que son sensibles. Psicología en contextos multiculturales en la Universidad Huracán. Les invitamos a estudiarlo. ¡Suscríbete al canal!